Ando medio loca en Bruja por tu caray Tengo en carne viva por tu culpa el corazón Eres mi delirio y el arroyo de mi ser Cielo y pan moreno pa' mis ansias de pasión Tu amor con fe yo venero Por él no sé lo que haría Tu amor a mí es lo primero Ay, yo te quiero, yo te quiero, vida mía Por ti arco y vivo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, no de matar, ni de matar De pedir limón, no de matar, ni de matar Lloro a cada paso sin poderme consolar Hoy vengo ciega si te alejas de mí Tengo en el sentido que me vas a abandonar Y eso ni durmiendo yo lo puedo resistir Tu amor me da calentura Tu amor es cruz y alegría Tu amor es cruz y alegría Ay, qué locura, qué locura, vida mía Por ti arco y vivo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, no de matar, ni de matar Por ti arco y vivo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, no de matar, ni de matar Por ti vivo enamorada Por ti arco y vivo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, no de matar, ni de matar Por ti arco y vivo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, no de matar, ni de matar Por ti arco y vivo fuego Por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón, no de matar, ni de matar De pedir limón, no de matar, ni de matar